aquí estamos en el 4 de julio celebrando un poquito lejos de cabo pero vean el paisaje está hermoso aquí tenemos aquí atrás de mí el centro de seattle washington en un día maravilloso todo mundo festejando como pueden ver la compañía está perfecta ven todos acá atrás la capitana la jefa como pueden ver en su gorra esta es la jefa la jefa del barco this is doctor denise dubois no doctor dusty dubois no doctor dusty dubois having a blast y aquí es como celebran aquí mis paisanos los gringos como pueden ver y esta vez nos tocó aquí en seattle no está nada mal nada nada mal como pueden ver los paisajes son variados y pues bueno que le vamos a hacer aquí nos tocó un saludo a todos pasenla bonito y ahora estoy pasando poca madre